Durante los primeros cuatro años del kirchnerato, la inflación promedio fue del 10% anual. Durante los segundos trepó al 20%. Después vino el inútil de Macri y la hizo saltar al 43%. Cada vez que la inflación supera el 20% se pierde un punto 58% de crecimiento. Esa mierda llamada Banco Central con la inflación le pega 25 veces más fuertes a los que no tienen nada, a los más vulnerables. En 35 años, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, volveremos a ser ricos y la libertad trae la prosperidad y paz. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!